¡Hola amigos de Youtube! Soy iLoveTouch10 aquí de nuevo Yo les traigo otra edición del tema del jueves Este tema fue presentado la semana pasada Les dije que escogieran un tema que les gustara Y el que gano fue presentado por TheMultiHack07 o TheMultiJack07 no se como sea En fin aquí les esta apareciendo el comentario Se va a llamar GladHander Es un tema muy muy padre ya lo conocía yo Y se los quiero mostrar Y bueno como pueden ver cambia todos los iconos Bueno ahí está desenfocado voy a tratar de que enfoque Ahí están todos los iconos Como ven ahí tengo una carpeta y no cambia la carpeta Se supone que el tema si trae para folders No se porque no cambia por lo menos en iPod Touch Cuarta generación no cambia Pero los iconos que están dentro de la carpeta si cambian Tal vez a los que tengan iPhone No se si les funcionen las carpetas Pero a mi en iPod Touch no me funcionaron Y como ven todos los iconos del App Store Tienen como que una plantilla De hecho si nos metemos aquí al App Store Que es lo que voy a hacer Este todos los iconos Por ejemplo vamos a meter aquí a destacados En Wattop 25 Y como ven todos los iconos ya están hechos Y cuando los descargas ya se hace su icono automáticamente Así que todas las apps que descargues ya van a tener su icono Todas las que descargues desde la App Store Así que si van a funcionar muy muy bien los iconos Y pues vamos a ver como conseguirlo Nos tenemos que ir a Sidia Lógicamente necesitamos nuestro dispositivo con Jailbreak Si no saben como chequen mi video Es muy fácil de hacer Una vez que ya estemos en silla Nos vamos a ir aquí a la parte de aquí abajo Que dice Manage Que es como un libro abierto Entonces nos vamos a ir a Sources Vamos a apretar Edit Y vamos a apretar Add después Y vamos a apretar la siguiente repo Que es repo.insaneli.com Como a ustedes les apareció La apretan acá y le ponen Add Source Yo no la voy a poner porque ya la tengo Y una vez que la agreguen Nos vamos a tener que ir a Search Es una repo que tal vez ocupemos mucho Para los temas del jueves Una repo que tiene muchos muchos iconos Perdón muchos temas Así que se las recomiendo mucho Solamente buscamos Gladhander Gladhander Y va a ser el primero El que nos aparece sin letras azules Que nos dice de la repo de Incinelli Le vamos a apretar Install Y me parece Modify Y luego confirman Una vez que hayan hecho eso También necesitan Winterboard Si no saben como Es muy sencillo de instalar Winterboard Sin añadir nada No solamente se dan a Search Y buscan Winterboard Winterboard Es el que les aparece al principio Le ponen Install Y Confirm Winterboard es para activar los temas Este icono de aquí Solamente lo apretamos Winterboard Le ponemos Select Teams Y aquí tienen que ver Que esté marcado Gladhander Entonces solamente lo marcan Apretan el Home Button Perdón aquí se cayó mi cámara No sé que le pasó Ok Rayos que le pasa Sé que le está pasando a mi cámara No me está dejando hacer el video En fin Una vez que ya no se haga Resprint Van a ver que ya está Bueno si quieren este Lock Screen Chequen mis videos Lo subí este video Recientemente el lunes Tres videos Atrás está este Es el Lock De Windows Phone 7 Ok Entonces así ya se les va a instalar esto Si tienen su dispositivo en español Se van a dar cuenta Que muchos iconos No les van a cambiar Muchos iconos por defecto Como es cámara Mapas Y que tienen que hacer para eso Pueden entrar por SSH Y cambiar el nombre De los iconos del tema Metiéndose a Bar Después a Stash Luego a Teams Luego ya a Gladhander La carpeta del tema Y ahí renombrar los iconos Pero un método más sencillo Seguirá irse a Settings O Ajustes General Perdón General Y después nos vamos a Internacional Y aquí donde dice Language O idioma Ustedes les debe estar apareciendo Tienen que poner Inglés Y después Done Para que se les pongan Todos los iconos Y bueno Así es como funciona Este tema Gladhander Recomendado por DamultiHack07 O DamultiHack07 Y les recuerdo Que si ustedes saben De algún tema Padre Algún tema interesante Lo tienen que dejar En los comentarios Y serán nombrados Para el siguiente video Así que esto fue todo Yo soy I Love Touch 10 Si les gustan mis videos Suscribanse a la parte De aquí arriba Den manita arriba O pulgar arriba Aquí abajo Y pues Muchas gracias